hola bienvenidos al canal de mi papá este ahora se nos vendieron estas tres cosas que tenemos aquí por línea por online por línea por línea esta no sé si se puede mirar bien de allí pero esta que fue este trastecito este verdecito se nos vendieron esta aplicación que se llama pushwave en esta aplicación a 10 dólares a 10 dólares y este y aquí te enseña lo que agarras que es el precio que lo vendimos a 10 lo que te quita la aplicación que son 2 dólares y el total de que nos queda son 7 dólares con chicos o esto se nos vendían 7 dólares con 5 centavos y este se nos vendieron dos o tres dos cosas más que eso fue eso bueno para mí es como bueno es un juego se llama Toilet Trouble y es un es el juego este y sería este se nos vendió en ebay y el otro también y este sería yo lo sé ¿cuánto? 노래�ым si lo estoy deseando ¿oh? ok Ok, nos metemos en la de esta de acá Y las órdenes Y va a estar en el castillo Si, tenemos dos La del baño Que es esa Y un castillito No sé si lo miraron en este castillo Este nos salió como en la Primera bodega En la primera bodega nos salió el castillo Miren, aquí está Como se mira No sé si se puede mirar Pero, miren Miren A ver si Aquí está, que dice del buyer Cuanto pagó Y este Y este Y aquí está lo que dice La orden del número Cuando se vendió Tal que precio se vendió Y luego que va a pagar el shipping level Que son 12 dólares Que es el precio que se vendió 9 dólares y 80 Lo que va a pagar el Que la compró el buyer El comprador Y las taxas Y las taxas serían 1 dólares con 30 Que es un total de 23 dólares con 60 Y eBay Terminará regresándole 18 dólares con 37 A mi papá Porque dice Que lo que colecta Que es un total de 23 dólares con 60 1 dólares con 80 Y las transacciones son 3 dólares con 43 Pero este Mi papá primero Paga Primero Este El shipping level Y luego el buyer Les termina pagando a él Y también se nos vendió Este castillo De Este castillo Creo que fue en la Este castillo Si los agarramos En las bodegas Si creo que fue en la primera En la primera bodega Si no me equivoco Creo que si fue en la primera Bodega El castillito Y el El platito ¿En qué la agarramos? También en la La primera No sé Este si no se ¿Este no estaba en la tercera? La segunda o tercera Por ahí Si en la segunda o tercera Por ahí El platito Pero este también fue Salió en una bodega Este platito Y el castillo Salió de la bodega Y también el Este El del baño También salió en una bodega Pero yo no me Esto si no me acuerdo Donde salió Es que no se acuerda No nos acuerda En verdad Pero del castillo Si nos acabamos Que se salió De la primera Y este Y aquí también Está La De la primera Del castillito Que es un total De Este Aquí te sale Oriditos Este Ahí te dice Te dice aquí Cuanto Y aquí te dice Este Lo que van a agarrar Que son Cien diecinueve Quitas Nueve dólares Nueve dólares De ceros De lo que se vendió Y la Selling cost Y eso fue En dieciséis dólares Que te quitan Que te dejan Con Noventa y tres Dólares Con ochenta Y Noventa y tres Dólares Con ochenta y ocho Fue lo que se vendió Fue lo que se vendió El castillo Es lo Lo que se le van a dar A mi Para el último Porque le quita Porque le quita la aplicación Y también le quita Porque tiene que Este Pagar el Shipping Y eso Miren Ahí está Que son Noventa y tres Dólares Con ochenta y ocho Y entonces Estos nos van a dar Noventa y tres Dólares Con ochenta y ocho Y ese Cuando te dije Siete dólares Siete dólares Con yal Y este Cuando te dije Este si no Me acuerdo Ocho O cuatro Si Entonces Este Ya dije Los precios De estos Tres Que sería El castillo El Toiletroble Que es un juego Que estaba nuevo Y este Y un Un platito De vidrio Y este Y pues Les vamos a enseñar Cómo Empaquetamos Como empaquetamos Bueno Voy a poner la cámara Un poco más Para atrás Para que puedan mirar Disculpen Si moví Muy feo La cámara Es porque También Uy Bueno Yo creo que voy a empezar Con el platito Bueno A mí me tocó El castillo Porque a mi hermana Le da miedo Es que a mí me da miedo De que vayan A empaquetar Más el castillo Mira Nosotros usamos De estas Bolsas De estas Las bobos Estas Se tiene como Burbujita Ajá Adentro Y también Tenemos Bubble wrap Ajá Bubble wrap Y también Papel Papel de este Para enredar Las cosas De vidrio Entonces No se está pudiendo Mirarlo Entonces Y también Una caja Ajá La caja La caja No se lo da Los tapes Y el tape Y las tijeras Ajá Ya La mandala Acá Como me voy a moverla Así Porque me va A molestar Básicamente Si es de vidrio Este Realmente Importa mucho Como lo mandes Porque este Si te sale Quebrado Y luego Este Y también Hay muchos Que también Este Mira Es muy bueno Como Los que Este Como Cuando se te vende En línea Es mejor Porque bien sabes Que lo que te dan En línea Este Nunca No te lo van a dar En un garaje En un garaje Entonces Este Lo que podemos hacer Un ejemplo Que dices Lo que puedo Lo que puede hacer Este En un Como se llama En un día En el garaje Lo pude hacer A vendiéndolo en línea Si yo entiendo Porque Cosas que se nos venden Más caras En línea Y por eso A veces Apartamos Cuando tenemos Más tiempo Si estamos apartando 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 Todo lo de línea Y de tiro Cuando ya se mira Que La unidad Que compró Para mi papá No salió Nada bueno Pues casi Todo lo aventamos Para el garaje Porque la última Mi papá Si ya quería Tirar toda la basura Si lo que fue De la cuarta unidad Si mi papá Quería tirar casi todo Pero nosotros Ahí tratamos De escoger Lo que es más bueno Y ya Si lo que no sirve Y no se puede revender Ni para el garaje Pues si ya Lo tiramos Y pues Este Si Lo tienen que Enredar bien Porque si no Este Hay muchos Que si han hecho Esto De que Este No los enredan bien Salen quebrados Y luego Ajá Se rompen Y luego Le hacen ¿Cómo se llama Request? El que lo compró Este Manda una solicitud Y quiere que Regresarlo Porque le llegó Quebrado Entonces tú Ahí sales Perdiendo Y hasta Y hasta A veces Tienes que pagar Para que te llegue El paquete Para atrás Para que te lo regresen Ajá Aunque sean puros pedacitos Pero tienes que pagar Y también Y yo a veces Que si les digo Les digo Pero si ahí en la casa Dice Fracho Porque todavía lo avientan O todavía lo tiran Sí porque Este Una vez Estuvo así Que dijo Que se rompió Algo Y no nos quisieron pagar Pero Este Dijeron que Porque llegó Quebrado Y que porque llegó Quebrado Y este Y no más Porque Este El del postal Dijo que Fue culpa De él Y este Por eso Les tienen Cuando es culpa Del postal El postal Creo que Esa No sé si Trabaja así Pero la aplicación O no sé Quién Termina pagando A quién Si el postal O la aplicación Pero la aplicación Como que Le termina pagando Le regresa El dinero Al 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 que lo compró Y al que lo vende Porque una vez Si nos pasó así Nos regresó Y nosotros Hablamos para allá Porque yo hasta Le dijimos Pero cómo Si lo mandamos bien Este bien enredado No había ni una manera Y nos tuvo que hacer Intencionalmente Para que se rompiera Y este Y luego dijo El día siguiente No, no, no No se puede Y Pero dijo Así en caso Que se pueda O que pase Dijo O que nos reporten Que pasó Dijo Y le dijo Si le llega El dinero Mañana Es porque De esto O eso Y así Y luego En el este Dice el mensaje Que lo sentimos Que porque Este Que porque Habíamos dicho Que era Que les iban Ustedes Que regresarlo Para atrás O algo así Y este Que porque O de pagarle O regresarle El dinero El dinero Al buyer Pero si nosotros No teníamos Quebrado Y luego Cuando nos mandaron El mensaje Que no Que el Este mismo Postal El que Estaba trabajando El que Lo iba a entregar Dijo eso Que él le había Dicho la verdad Y que él dijo Que lo había rompido Y pues Yo no sé Si a él Se lo descuentan Pues al postal El postal Lo descuenta O no sé Si se lo quitan A la aplicación O no sé Cómo funciona Realmente En eso Y eso sí Y bueno Yo estoy Enredando bien El castillo Porque el castillo Tiene bien hartos Bien hartos Este Como para arriba Y para arriba Yo y mi hermana Enredamos En verdad Las cosas muy diferentes Muy muy diferentes Yo este Primero le pongo Power wrap Lo le echo De papel Y luego Hay veces Que le vuelvo A poner power wrap Y luego Otra vez papel La mero Me disculpen Es que me están Llegando notificaciones Por el teléfono Bueno Este Y sí Y este Y hay unos Que no De tiro Este También Como en línea Que digas Que digan No Sí Hay muchos Que sí Hay muchas personas Que sí Que te lo compran Y sí Salió bien Y nada Pero hay muchos Que también Este En tiempo de línea De que Como venden El este Y ellos tienen uno Y nomás Este Lo que hacen Y si Es un ejemplo Que ellos lo tienen rompido Y nomás Salen con una excusa Que este Llegó rompido Y nomás Te lo intercambian Aunque Pero uno Como va Por mirar De que Es el Nuestro objeto Tomar quemando Una vez Una vez Nos pasó Eso Con un Con un B Yo creo que Mi hermano Porque le enseñan No más porque Le escribimos El El S Que ¿Cómo se llama? Tienen como Un Número Un número Como un 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 P No sé Como realmente Este Pero es un Número Que distingue Como de Todas las Cosas De De Cuál Es O así Entonces Este Nomás Porque Le habían notado El Número Nomás Supimos Por eso Pero aún así Este Nos lo hicieron Muchos El borlote Y ya Dijimos Pues Estar Para estar Estar Legando Y esto No Ya aún así No Sí Mejor Lo dejaron Así Porque Dijo Necesitamos Que Más Sí Se Más Conformante Para Saber Que Ese No Era De Ustedes Sí Y Luego Como Hay veces Que Sí Se Van Que Lo que Dicen Que Lo que El Comprador Dice Es La Ver Si No Entiendes La Verdad Y Como Uno Nomás Es El Que Lo Venden Y Comprar Nomás Vende Las Cosas Por Llega Yo Lo Pude Tener Todas Para Ver Ya Yo Estoy Batallando Con El Porque Se Me Despega Es Que Yo No Tengo El Se No Tiene Que Lo Corta Solo Si Entonces Nomás Estoy Batallando Es Batallando Pero Así Como Yo Mi Enreda Muy Diferente Las Cosas Puedo Le Dije Que Tú Enreda El Castillo Porque Tengo Miedo De Que Lo Vaya Enredar Mal Miren Que Esperen La Bolsa Porque Ellos Siempre Los Meten En Una Bolsa Bueno Entonces Voy Tener Que Cortar La Bolsa Y La Voy Enredar Al Este Yo ¿Quién Tiene Humanidad En Anderen Aja Y Así Nomás Con Que Este Con Que Vaya Bien Asegurado Y Bien Con Lo Que Sea De Video Como No Que Piden La Bolsa Voy A Hacerlo Así Lo Ya Perdí La Estadadita Lo Pego A la Mesa Para Que No Se Me Pierda Le Voy A Poner Power Up Bueno Este Voy A Otra Bolsa Oh ¿Dónde Está La Esta? Bueno Este Yo Lo Estoy Cortando A Mi Hermana Mi Hermana Primero Le Apiló Enreda En Las Bolsas Yo Nomás Casi En Verdad Si 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 Hubiera sido Chiquito Y Lo Enreda Puse Bubber Abajo No Se Se Puse Bubber Abajo Y Lo Le Pongo Papel Y Otra vez Bubber Y Otra vez Papel Le Pongo Dos Pedazos De Papel Allí Van Estar Como Cuatro De Estas Para Enredar La Cosita Y Para Que Si Vayan A Enredar Ah Mira Este Si Agarró Bien Es Que Con Lo Que Es Del Vidrio Si Eso Si Se Tienen Que Afebrar Que Lo ¿Qué Cosas? Ya Ya Movimos La Vez Y Se Nos Cayaste Oh Yo Dije No Ya Se Te Causó La La De Vidrio Como Que Allá Está Más Segura Que Bueno Yo Digo Eso ¿Quién Sabe? Siempre Me anda Perdiendo La Punta El Tape Ya La Volvían Perdí Bueno Si Si No Necesito Que Encargar Más Bolsas Que Estén Más Grandes Ya Mi Tape Se Fue Todo Esto Ya Se Sigue Rodando Yo Creo Que El Tape No Quiero Que No Se No Tampas Que No Tampas Todo No Dos Le Empalmo Dos A Cada Una De Estas Ya Lo Enredé Dos Aquí Abajo Y Lo Enredaré En Papel Y Págalo Tee Y A Me Ca Se Me prawda Me estoy robando para allá, en vez de ir agarrándolo, si no lo voy a seguir parándolo. O sea. Ah, perdón. Yo voy a recogerlo así. Los otros deben ser bien enredados, como es el castillo. Y como tiene las de estas que les digo para arriba, con poquito que golpeen. Como es ese material que es bien delicado, pero es de vidrio. No sé cómo puedes decirlo, pero es que tiene mucho detalle. Que con cualquier poquitito o así, con poquitito que toque, se va a romper. Porque tiene mucho detalle y como los tienen las... ¿Cómo se llaman esas cosas que le hacen que se miren para arriba? O cuando es el castillo que lo hacen que se miren con esas puntas para arriba. Ah, las estas... Es una torre, no sé cómo les dicen. Son los triangulitos que van para arriba. Son como torres. Sí, pero eso es lo más delicado también para mí. Yo siento que eso es lo más delicado. Porque lo hacen bien flaquito y lo hacen bien diseñadito. Bien delgado, el este. Lo hacen bien delgado. Miren, miren, este sí quedó bien... ¿Cómo se llama? Así quedó. Ajá. Luego, después de allí, voy a llegar a la caja. Que la voy a empezar a pegar. Bueno, voy a usarla así, de soporte. Bueno, va así. Ah, no, lo estaba haciendo bien. Lo compramos, este... Bueno, miren, no puedo decir que la compramos pequeños o la compré, pero... Mi papá la compró esa caja para el castillo porque, este... Las de estas estaban muy chiquitas, las que tenemos. Las del postal. Las del posto. Sí quefe en una del postal. Bueno, no, sí quefe, pero... Cuando la enrella a uno... ¿Cómo le pueden decir? Ya se cayó a transmitir. Las enredas las enredas. Nosotros nos ponemos mucho que no va a queper. Porque... Lo mandas que quepa, pero te va a llegar en... ¿Cómo se llama? En pedacitos. En pedacitos. En pedacitos allá. Pero, por eso, es que como cuando uno lo enreda, este se hace un poquito más gordito. Entonces, este... Por eso, este... Nosotros le tuvimos que comprar esa caja al castillo. Bueno, mi papá la compró. Ajá. Bueno, este... Luego, después de ahí, le voy a meter... Miren, esto lo voy a poner aquí. Miren, este es el castillo que hace aquí. Luego le voy a poner una... Aquí. Le voy a poner otra en la esquina. Otra. Necesitamos que se llegue bien. Luego una parada. Otra parada. Y luego, después de allí, empezamos a meter de... Ah, yo dije, ahora está el papel. Empezamos a meter este papel grande. ¿En este papel? Porque esto es una caja grande. Pero dejamos que no se mueva, ni se oiga movimiento. Ni se oiga movimiento. Ni se oiga movimiento. Porque, este... Si se mueve, puede perder. Algo que quito, este... Significa que se te va a quebrar. Sí. Con poquito. Si le hacen... Si mueven la caja y escuchan como que golpea con la caja, con eso ya... Este... Saben que se les va a romper. Sí. Y yo pegué hasta más. Entonces me despegó. Bueno, yo ya le hice como... Su camita. Y cada quien tiene su forma de... De enredar. Y luego después de... Pero, este... Con que vaya bien más... Con que vaya seguro... De que esté bien enredado. O con eso ya está bien. De que sí va a llegar bien. Pero... Y luego ya le he puesto... Yo empecé en las esquinas a hacerlo así. Y luego... Empiezo a meter en las esquinas... Para que no... No haya montimiento. ¿Cuándo? Ya me tengo que saltar. ¿Sí? No. Dije... Yo acabo de mirar el castillo aquí. ¿Dónde está esto? No mire cuando lo agarró. Yo estoy acá a cortarnos el tape y luego... No mire cuando agarró el castillo. Empezamos a la cuerda. ¿No? ¿Qué bonito trabajo? Vamos. Vamos. A ver. En este se va a llevar mucho de este. Entonces... Yo no me voy a echar el mío en una bolsa. Como miran... Yo le puse una layer... O... ¿Cómo se dice? Yo lo... Yo lo hice en layer. Le puse el bubble wrap... Y luego papel... Y luego otra vez bubble wrap... Y luego otra vez papel... Y luego otra vez papel... Y luego voy a meter en una bolsa de papel. Digo de... ¿De cómo se dice? De bobo. Tiene bubbles adentro. Es porque supuestamente no se rompa esta. Bueno... Este... Miren si miren... Que ya llegó una parte acá al nivel. Este... Este... Es mejor que quede para arriba. Porque cuando la cierre... Este... De perdido se mira el puño de papel para arriba. Entonces lo voy a dar a cerrar. Y de perdido se mira el infladel del papel. Que la va a hacer que se mire gordita. Porque... Este... Está llena de papel. Y ya no me lo va a tener que hacer así. Yo voy por vueltas. Ok. De aquí... De aquí... Bueno... Las tenemos acá. Del otro lado. De la cámara. Pero... Mi hermana casi usó todas palcas. Y entonces estoy aquí por la... Y... Yo le voy a poner una abajo de la... De la... Esta. Voy a echar el... Este... El paquete. Ya le voy a echar una bolsa. Y le voy a poner una a lado. A ver si cabe una a lado. A ver si cabe una a lado. A ver si cabe una a lado. O si no arriba y le voy a doblar las esquinas. Es que esta... Esta caja está más chiquita. Hmm. Y ahora sí... Voy a echarle más papel. Es que les digo... Este... Para las cosas de vidrio... Si se... Si se necesita... Si se necesita mucho papel. Mucho papel. O lo que es mucho papel. Para la protección. Bien. Hasta el paquete está bailando. De lo... De lo que tiene... Vino esta papelera. Ya no se oye nada. Miren. Me sacarle la esta. Y echarle el papel abajo. Y luego ponerla esta arriba. No se oye ni movimiento. Mira. Mira. Si. No se mueve. Ya no se mueve. Y ya se se... Mira aquí todo el... Este de aquí. Por lo mismo que está inflado. Lleno de... Puro de esto. Entonces. Yo acabé de... Este... De ponerlo. Ya está listo. Para mandarlo. Pero... No se puede mandar. Si no tenemos shipping labels. Ese es para el plato. Bueno. Ya nomás me falta sacarle las dos. Que serían para... Para... El mío también ya no se lo escucha nada. Yo más este... Ya voy a poner la caja ahorita. Y voy a empezar Jorge. Ayudarle a mi hermana a hacer el otro. O si. O si. Porque le dije que yo iba a hacer los otros dos. Pero... Creo que duramos el mismo tiempo. Uy. Ay. Bueno. ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a hacer que te... Lo tenga bien puesto de tape. ¿Dónde deje las tijeras? ¿Dónde deje las tijeras? Jenny. ¿Dónde deje las tijeras? Oh sí. Aquí me faltó un poquito. Sí. Aquí la deje. La tijera mejor dicho. Ahí está. También tienen que pegar muy bien la caja. Esa es. La... Bueno. Yo ahorita nomás de abajo le pegué la parte de abajo. Pero le tienen que pegar también estas... Esas esquinas. Las esquinas. Entre más... Más seguros que estén las cienes mejor. Sí. Porque hay veces que nomás con que le pongan tape allí. Se les puede despegar. Con poquito. Y también con que no lo pongan bien. De ahí ya va a estar el tape todo salido. Sí. Luego también como dicen que la weather... Depende como esté el día o algo así. Sí. Yo por eso. De cuando van a dejar los paquetes. Que el tape se... Si está lloviendo. Vamos a suponer que está lloviendo. El tape se remoja. Y... No que no le pasa nada. Bueno. Quién sabe. Yo todavía le prefiero cuando está lloviendo. Este. Ponerle a los paquetes. Este. En el shipping levo. El... Casi todo lleno. Porque es mejor. Así. Así no se moja ni el shipping levo. Y todavía llega. Pero hasta... Yo por eso. Prefiero... Proteger. La de esta. Donde lo escanean. Porque con eso. Ya agarran toda la información. Como si se le borra el nombre y el este. Pues nomás con ese que esté bien también. Ahí. Ahí. Bueno. Me falta... Este... Pásame la otra puerta. ¿La otra que hagas? Sí. Aquí. Ya terminé este. Y ahora... Ya terminó mi hermana del castillo. Te voy a hacer con el plato. Bueno. Debería estar muy fácil porque la... No. Ponle de bolsas. Aquí. Aquí. Ya. Ponle de las bolsas. Uh-huh. Eso. Igual. Agarran pedazo. Te voy a pegar las... Las esquinas. O los lados. De abajo. Y ponerle shipping. Ahí está. Ahí está. Luego pongo... Una de estas. Uy. Ya lo rompí. Ya lo rompí. Ya lo rompí. Una. Luego... Ponemos esta. Ahí está. Y luego lo ponemos en las orillas. Aunque eso no se rompa. Pero... Como que ya se puede malplazar. Y luego también así como... Luego como está ahorita nuevo. Ajá. Está nuevo. La caja y todo está nuevo. Nos metemos en las orillas donde tengas cada espacio para moverse. Ah. Queremos que no se mueva. Adiós con mis tapes. Jajaja. Una de esto y yo. Fíjate. Estupendo. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Yo voy a terminar. El mío. No se escucha nada. Ya no me voy a tocar el... Ya. Ya. Ahí está. Ya voy a... Cerrar. Ah no. Esa es la última. Sí. Una. Y luego... Y ahí está. Y luego ya lo más la tengo que apretar así. Siempre corten mejor el chip que pase de un lado al otro. Uy. Porque luego si no, no quiere agarrar. De aquí mira. Sí. 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 Acá. Ahí está. Y luego también como le estaba diciendo. Este. También le... Este. Los tienen que enredar bien. Y tratar de que no se mire la... La caja. ¿Cómo se dice? Sí. Sí. Como si... Hace cuenta que la enreden bien. Pero este... Si dejan su caja como con un... Un bompercito o algo. Este. Les ponen como los paquetes. Además de un paquete. Y les ponen paquetes encima y encima. Y también hay veces que por razones que también se rompen así los paquetes. Los que son de frayo. Ajá. Y la porqué es... La verdad este... También de las cajas. Este. Hay muchas personas que sí no saben. Pero si estás... A mí como nosotros que estamos aquí. En Houston. Aquí en Houston, Texas. Este. Um. Si... Si no... Si no quieres comprar cajas. Y quieres de estas cajas. Nosotros las agarramos este... Gratis. Pero por línea. Pero las tienes que mandar. Ordenar por una semana. Una semana antes. O algo así. Pero este. Te vas al área de la... Te vas a UPS. No. Es la de USPSS. No. Es United Postal Service. Es algo así. Pero es... U... Si. Es U-S-P-S. Y luego nomás te metes en su website. Y te dice como agarrar cajas o algo así. Y luego ya... Te tiene que salir que es un costo de cero dólares. Porque todos pueden agarrar cajas gratis. Y también te dicen si quieres bubble wrap, tape y todo eso. Nosotros esto sí. Las cajas. Y los bubble wrap que le están metiendo a las cajas. Eso sí lo agarramos del postal. Las bolsas. Ajá. Ya esto sí. Lo del blanco. El papel otro. Y esa caja de café. Esa sí lo agarramos. Ese sí lo tenemos que comprar. Y también el bubble wrap. Ese también uno. Ese bubble wrap también lo todos compramos. Antes también daban uno más grande. Que era un azulito. Pero ahora ya no lo dan. Ahí está. Antes sí también le dan bubble wrap. Ya terminé este y el otro. Y yo ya nomás estoy pagando el ship leave. Ajá. Y este... Pues ya nomás me falta para ponerle... Sacarles el ship leave a estos dos. Y pues... Que son de eBay. Ajá. Y miren como ya... Yo ya les pegué. Yo ya le pegué al mío los... Las breves. Sí. Así debería de quedar. Ajá. Y ya nomás nos falta para estos dos. Y los voy a sacar rápido. Y ahorita los de mi hermana mía cuando los ponga. Bueno. Ya llegué. Ya regresó mi hermana de... Ya llegué. Ya saqué los ship leave. Bueno. Ahí no debería estar saliendo. Sacando los de estos. Porque... La... ¿Cómo se llama? La información... De los buyers es privada. Este... Esta es la del baño. Yo... Los corto y mi hermana nomás los doblo. Yo nomás los doblo. Yo sí los corto. Sí. Yo los corto y... Bueno. Yo le pongo... Es que para... Para que cuando está... Yo les pongo así al este. Les pongo... Les... Les pongo las cuatro esquinas y luego yo nomás le pongo uno en medio. Mi hermana le pongo como tres también. No sé. Este paquete ya está. El plato. Ya está uno. Ya nomás faltan estos dos. Mi hermana los doblo. Pero yo los... Yo los corto. Pero ya... Ya lo doblo ahí. Ya lo voy a pegar. No sé. Un... Un. Sí. Y... Tengo que volver a buscar la esquina aquí. Siempre me anda perdiendo la esquina del chip. Bueno. Cuando sí lo tengo, me anda perdiendo la esquina del chip. Yo les pongo el cuadra... El... ¿Rectángulo? al rectángulo si son rectángulos y luego ya les paso una por donde les digo que es donde está el tracking number que es el de este por si en caso que vaya a pasar algo así que se pierda, se rompa o así que no tengan cuidado este pues así y bueno aquí está ya el este shipping label, no lo puedo estar no llenando porque es información del que lo compró y como una veces cuando quiero y tengo la copiadora pero ahorita como no saqué este escribo mejor este en la caja, ajá frágil y la escribo con algún marcador grande o si no saco de este papel pero hay veces que ni le hacen mucho caso al papel porque está bien chiquito entonces tenemos que escribir en toda la lista pero siempre que vayan a pegar el triple lego peguen en las cuatro partes porque hay muchos que nomás les pegan así arriba y abajo y este y se les puede despegar el triple lego si nomás escribo frasho en toda la caja frasho todavía no está el paquete entonces le falta el frasho no lo puedo escribir aquí bueno ahí está bueno ya escribí frasho frasho y también aquí al frente le puse un pedazo y puse frasho yo ya pegué las cuatro esquinas el otro ¿cuál es el del vidrio? este también porque es del vidrio es el otro el platito de vidrio mi hermana es la que lo escribe siempre yo a veces los escribo yo no los escribo en papel y los pego o si no les los hacemos printer los printeamos por la printeadora si cuando yo ahorita como este lo fuera sacado por la printeadora pero como este quiera terminar ya el video y quiera hacerlo también porque les queramos enseñar una de esas como los hacemos nosotros los paquetes si y también pues ahí está ahí sí me quedó bien mal ¿sabes qué? sabes que te voy a poner que lo muevas para acá ¿es simple? ajá ¿y eso? o a veces porque miras lo escribí mal ahí es que iba a poner una y luego es una es una f r a g i l e ajá pero puse f r g menos de una a puse una g yo también por eso a veces la mejor la dejo a ella que la escriba porque no siento que su letra es más bonita y se la entiende más bueno será todo por hora y por favor y por favor suscríbanse denle like y compartan y nos agradecemos mucho por todos los que se han suscribido nos han dado un like en los videos nos han comentado y han comentado y han compartido y han compartido los videos de mi papá bueno muchas gracias por todo por hora muchas gracias y adiós gracias